Fantástico, me siento como en mi casa Compartir con Mario, ya tu sabes, como Mario lo conocí hace bastante Siempre esa amistad ha perdurado por todos estos años Y para mi Mario es como un hijo en mi familia Vivimos en un tiempo como que la vida va rápido Y así mismo hay muchos jugadores, peloteros iniciando en esto Que quieren llegar a la grande liga, han cometido muchos errores Utilizando estupefacientes, que le diría a usted Que siga el ejemplo de Albert Pujol Que lo hizo limpiamente Y logró 703 honrones Y no quiere romper el récord de Babe Ruth porque decidió retirarse Pero yo estoy seguro que lo hubiera logrado Y lo hizo limpiamente También para terminar, un mensaje especial a todo el pueblo Que lo ha seguido por la radio, por televisión Y que todavía hoy lo están viendo a través de nuestro programa Bueno, déjame decirte para los jóvenes que aspiran a ser peloteros Yo les diría Que yo recorrí Un trayecto Montecristi, Manzanillo La aviación militar dominicana Michigan City, Indiana Springfield, Massachusetts Tacoma, Washington San Francisco, California Y Cooperstown Y si yo lo logré Todos ellos que aspiran Pueden lograrlo también